El Servicio Nacional de Salud Animal dio a conocer la lista de nuevos casos de gusano barrenador en la semana epidemiológica 42 que comprendió del 13 al 19 de octubre. Y según se reporta por parte de la institución, en el Cantón de Buenos Aires bajó en comparación con las últimas semanas que se han reportado casos importantes en este Cantón puntarenense. 11 son los nuevos casos que se reportan durante esta semana en comparación con la anterior que fueron 50 fue una disminución bastante importante donde se reporta una cantidad mayor es en Golfito con 20 casos nuevos OSA 9 casos nuevos para esta semana según lo que indica y en Pérez Celedón estamos hablando de 14. Recordemos que el Senasa semana a semana brinda un informe detallado de los nuevos casos de gusano barrenador que se reportan en todo el territorio nacional y además estamos con una alerta sanitaria debido a esta enfermedad.